Y seguimos con el ministro de defensa, Rubén Paulino Sen, quien anunció que procesará judicialmente al hijo del funcionario y dirigente del PLD, Euclides Gutiérrez Félix, por usar insignias militares. Patricia Diper está en directo con nosotros y nos presenta los detalles. Adelante Patricia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El ministro de defensa aseguró de forma categórica que cualquier persona que infrinja la ley será sometido a la acción de la justicia sin importar de quién se trate. Esto refiriéndose al apresamiento en la tarde de ayer de Pedro Gutiérrez Nova, hijo del superintendente de seguros Euclides Gutiérrez Félix. Nosotros no tenemos que ver hijo de quien sea, simplemente todo aquel que infringe la ley y usurpa funciones será sometido a la justicia. Paulino Sen informó que a primeras horas de este jueves fue conducido a la fiscalía para su procesamiento por estar acusado de usurpación de funciones y por titenencia ilegal de armas. La Fuerza Armada procedió a un allanamiento y a apresarlo con las autoridades correspondientes y llevando el debido proceso. Están siendo hoy puestos a la justicia nuevamente para que la justicia proceda a las sanciones correspondientes. Estas declaraciones fueron ofrecidas al encabezar el acto de apertura del Diplomado sobre Seguridad Social dirigido a miembros de la institución. De momento es toda la información que tengo con estos retornos contigo al estudio.